Esta es la calle que conduce de la CA5, Carretera Internacional CA5, al Departamento de La Paz. Atendiendo los reportes de los seguidores de Primicia Honduras, pues nos trasladamos hasta esta zona. Como verán, una oscuridad tremenda la que hay aquí en esta calle, nada de señalización. Han reportado que han habido bastantes accidentes en esta carretera que conduce hacia Marcala, la ciudad de La Paz. Que pues se denomina la calle de la Ruta Lenca, de igual manera. Esto pues es lo que ustedes pueden apreciar, una oscuridad tremenda la que hay acá.